. BUENO, AMIGOS, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO. DESPUÉS DE ESE CASO TAN... NO SÉ, A MÍ ME VOLVIÓ MEDIA LOCA. VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA CITA DEL FILÓSOFO FRANCÉS QUE DICE, EL DESEO NUNCA SE SATISFACE DEL TODO. QUE PASEN LOS LITIGANTES. YO HAGO LO QUE TENGA QUE HACER, PERO LOS QUIERO CONMIGO. A LOS DOS LOS QUIERO CONMIGO. NO PUEDO, YA NO PUEDO. YA ESTO SE ACABÓ. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. HENRY, TÚ ERES EL DEMANDANTE DE ESTE CASO. DIME QUIÉN ES JESSICA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN. JESSICA ES MI ESPOSA, ACTUALMENTE ESTÁ EMBARAZADA. EN SU CUARTO MED DE GESTACIÓN. YO LO ÚNICO QUE LE PIDO A MI ESPOSA, ES QUE REGRESE CONMIGO A NUESTRA CASA. PORQUE TIENE UN PROBLEMA DESDE EL INICIO DEL EMBARAZO, QUE TIENE LAS HORMONAS REVUELTAS. QUIERE TENER SEXO TODO EL TIEMPO. O SEA, ESTÁ HIPERSEXUAL. PERO ESTO LE COMENZÓ A RAÍZ DEL EMBARAZO O ERA ALGO QUE ARRASTRABA DE ANTES EN SU VIDA. Y QUE SE LE HA IDO ALBOROTANDO CON EL EMBARAZO. OK, DOCTORA. TODO COMENZÓ DESDE QUE YO CONOCÍ A JESSICA, HACEN CUATRO AÑOS. CUANTO TIEMPO FUERON NOVIOS ANTES DE CASARSE? DURAMOS DOS AÑOS. DOS AÑOS DE NOVIASGO. Y DURANTE ESOS DOS AÑOS DE NOVIASGO, ¿TENÍAN RELACIONES SEXUALES? SÍ, EN NOVIASGO SÍ. Y ESTA SITUACIÓN DE LA HIPERSEXUALIDAD QUE TÚ ME ESTÁS HABLANDO, ¿SE MANIFESTABA EN AQUEL MOMENTO O NO SE MANIFESTABA EN AQUEL MOMENTO? BUENO, POR LO MENO CUANDO ESTABA CONMIGO ESO ERA DOS VECES O TRES VECES AL DÍA. SI ÍAMOS AL CINE, SALÍAMOS DEL CINE, EN EL CINE CUANDO SALÍAMOS EN EL ESTACIONAMIENTO TENÍAMOS RELACIONES. ÍAMOS A LA PLAYA, SALÍAMOS DE LA PLAYA, EN CUALQUIER ESQUINA QUE SALÁBAMOS SIEMPRE TENÍAMOS RELACIONES. OK. Y A TI ESO TODOS PARECÍA MARAVILLOSO. ESO FUE LO QUE ME ENAMORÓ DE LA HIPERSEXUALIDAD. ¿QUÉ TE EMPIEZA A PREOCUPAR ESTA HIPERSEXUALIDAD DE ELLA? DESDE EL EMBARAZO. ¿POR QUÉ? PUES, PORQUE, ESTE... A VECES YO LLEGABA DEL TRABAJO. OLA, MI AMOR, ¿CÓMO ESTÁ? ESTAMOS BIEN. EMPEZAMOS. PERO AHORA LO QUE QUIERO SON 5, 6, 7 VECES AL DÍA. ENTONCES YO TUVE QUE CONSEGUIRME UN OTRO TRABAJO PARA HACER UN OVERTIME. PUES, PARA EL PORVENIR DE MI HIJO, PARA QUE TENGA TODO, PARA QUE NADA LE FALTE. ¿Y ENTONCES, QUÉ PASA? ¿QUÉ HACE ELLA? ELLA ABRIÓ UN CHAT POR EL TELÉFONO CON GENTE MASTURBÁNDOSE, HOMBRES ENVIÁNDOLLE LOS PENES, VIDEOS CON RELACIONES SEXUALES, ELLA MASTURBÁNDOSE, Y ESO ME PREOCUPÓ BASTANTE. ¿TÚ TIENES EVIDENCIA DE ESTO QUE ME ESTÁ DICEN? SÍ, TENGO EVIDENCIA DE ESO. QUE ESO SE LLE ENTREGADO A PRODUCCIÓN. DOCTORA, LE DIGO, VES BASTANTE FUERTE. LE PUEDE ENSEÑAR 10, 15, 20 VIDEOS. DÉJEME VER, SEÑOR DIRECTOR. O SEA, HAY UNA PERSONA MASTURBÁNDOSE. MASTURBÁNDOSE. UN HOMBRE MASTURBÁNDOSE, ¿NO? OK. Y ENTONCES... ¿Y ESTOS SON CHATS? SÍ. CON ELLA. OK. ¿Entonces, QUÉ TÚ QUIERES? QUE ELLA VUELVA A LA CASA. ¿Y PORQUE SE FUE? PORQUE SE SINTIÓ... OK, LE EXPLICO. FUE QUE... AL... PERDÓN. AL OTRO DÍA, ESTE... YO REGRESO A MI TRABAJO, COMO DE COSTUMBRE. PUES, EL CABALLERO QUE TRABAJA AL LADO MÍO ME DICE, OYE, JENNY, YO COMO QUE VÍA A TU ESPOSA, QUE TENÍA UNA AMIGA, Y LA AMIGA LA ESTÁ SONSACANDO. Y YO COMO QUE UNA AMIGA. SÍ UNA AMIGA, ESA AMIGA HA CORRIDO HASTA DE CAPOTA. ¿QUÉ SIN? PARECE QUE ES... AH, ES PROSTITUTA. OK, 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 OK. ESTÁBAS SONSACANDO PARECE QUE LA ESPOSA MÍA. AH. ENTONCES, YO ME FUI CON ESOS CASCOS A MI CASA. CLARO. ENTONCES, ESTE... YO LA SEGUÍ, ELLA SE MONTÓ EN SU CARRO, SE PARÓ, BUSCÓ UNA AMIGA Y SE FUE. ME LE FUI DETRÁS. LLEGÓ HASTA UN CENTRO COMERCIAL. EN EL CENTRO COMERCIAL YA ESTABA OSCURECIENDO. CUANDO LLEGÓ LA NOCHE, EH... PUES, LE DÍ PAR DE MINUTITOS Y SALÍ DEL VEHÍCULO CUANDO ENCUENTRO A JESSICA TENIENDO RELACIONES SESUALES CON LA MUCHACHA. ¿EN UN AUTO? EN EL AUTO DE ELLA. EN EL ESTACIONAMIENTO. EN EL PROPIO AUTO DE JESSICA. ¿Y QUÉ HICISTE? BUENO, PUES ME LO ENFRENTÉ, LE TOQUE EL CRISTAL, JESSICA SE BAJÓ, SE MOLESTÓ, SE PUSO AGRESIVA Y ME DIJO QUE SE SENTÍA MAL. VOLVÓ, SE MONTÓ EN EL CARRO Y SE FUE. DIJO QUE NO VOLVERÍA MÁS PARA LA CASA. OK, PERFECTO. ENTONCES TÚ QUIERES QUE TU MUJER VUELVA A LA CASA. TÚ ESTÁS DISPUESTO A ENFRENTAR LO QUE SEA. LO QUE SEA. SI TENEMOS QUE COGER ALGUNA AYUDA. LO QUE SEA. LO QUE SEA. LA CUESTIÓN ES QUE ELLA ESTÉ CONMIGO. PERO ESTAR JUNTOS. Y ESTAR JUNTOS. PERO TÚ LA AMAS. LA AMO. OK. ES UNA DEMANDA DE AMOR. Y ELLA LO SABE. OK, PERFECTO. BUENO, JESSICA, ¿QUÉ PASA? ¿POR QUÉ NO VUELVES? PORQUE NO QUIERO HACERLE DAÑO. LE ESTÉ HACIENDO DEMASIADO DE MUCHO DAÑO A ÉL. ME SIENTO SUCIA. NO DIGAS ESO, MI AMOR. ME SIENTO BASURA. ESTO NO VIENE DE AHORA. OK. ESTO VIENE DE... HÁBLAME. ESO ES LO QUE YO QUIERO SABER. DE MUCHO TIEMPO ATRA. ¿DE CUÁNDO VIENE ESTO? YO EMPEZÉ A TENER RELACIONES A LOS 12 AÑOS CON UN MUCHACHO QUE TRABAJABA EN LA CALLE. 19 AÑOS TENÍA. DONDE CON ÉL EXPERIMENTÉ LO QUE ERA LA PORNOGRAFÍA, LO QUE ERA MASTURBARSE. ¿A LOS 12 AÑOS? LO QUE ERA GRABARNOS. LO QUE ERA QUE ÉL ME DIJERA DE HACER TRISON Y ESO A MÍ ME EXCITABA. ¿TRIOS? DONDE... LO HACÍAMOS EN DONDE SEA. DONDE ESO A MÍ ME LLAMABA LA ATENCIÓN. UN POCO EXHIBICIONISMO. PERO... PODÍA HACER TODO ESO, PERO EN MEDIO DE... SOLA... ME SENTÍA... ME SIENTO ASÍ. MI AMIGA ME DECÍA, CUANDO TE ENAMORES, TODO VA A SER DIFERENTE, PORQUE... CUANDO CONOZCO A HENRY, TODO FUE BIEN BONITO, PORQUE... ERA LO QUE UNA MUJER DESEA. UN HOMBRE ATENTO... BUENO... UN HOMBRE... QUE... QUE ESTÁ... QUE ESTÁ PARA MÍ EN TODO MOMENTO. CUANDO NOSOTROS ANHELAMOS TENER EL BEBE, PORQUE ERA ANHELO DE LOS DOS, NO ERA ANHELO DE NADA MÁS, TAMBIÉN MÍO. EL DESEO EMPEZÓ A AUMENTAR, AUMENTAR... EL DESEO SEXUAL. SEXUAL. AUMENTAR, AUMENTAR. ENTONCES, ÉL SE CONSIGUE UN TRABAJO ADICIONAL. YO ENTIENDO QUE FUE, PUES, POR... MANTENERME A MÍ Y A MI BEBE Y POR DARNOS LO MEJOR, PERO NO ES ÉL. SOY YO. Y POR ESO TE FUISTE. PUES... OK. PÉRATE. DÉJAME HACER UN RECESO. CUANDO YO... CUANDO REGRESEMOS, YO QUIERO QUE TÚ ME EXPLIQUES CÓMO TÚ DEFINES ESTA HYPERSEXUALIDAD QUE TÚ TIENES. PORQUE ES HYPER, ES DEMASIADA. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. ESTO ES LA MAMÁ DE JESSICA. YO SOY LA MAMÁ DE JESSICA. Y TÚ TE GRABAS SEXUALMENTE Y TODO... HACES TODO ESO. ME GRABO, TENGO PENETRACIÓN, ME MASTURBO. LA SEÑORA ESTÁ CON UNA MUJER MUCHO MÁS JOVEN QUE ELLA, A QUIEN LE ESTÁ EFECTUANDO UN SEXO ORAL. CASO CERRADO.